Esta pregunta es de Ashokumar, Namaskaram Satguru. Quiero saber por qué esta creación fue creada en primer lugar. ¡Ey, ey, ey! Yo no lo hice. ¿Me está culpando a mí? Y también por qué a aquel que ha sido creado ni siquiera se le da la libertad de conocer la naturaleza de su propia existencia. ¿A quién ha sido creado? Oh, creado, no el creador, te acuerdo. Si no hubiera ninguna posibilidad de que tú conocieras la naturaleza de tu propia existencia, ¿por qué desperdiciaría yo mi vida contigo? Porque si no hubiera posibilidad, ¿cuál es el punto? No importa qué tipo de tonto seas, aún existe una posibilidad. Por eso, el esfuerzo. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Esto es lo que significa el proceso espiritual, que no has descartado ninguna vida, porque toda vida es una posibilidad. Alguien está así, alguien está así, alguien parece estúpido, alguien parece inteligente. No importa qué es la sociedad la que está haciendo estos juicios, pero como vida, tiene suficiente inteligencia para existir. Porque para existir se necesita mucha inteligencia. ¿Cuántas cosas están funcionando? No una ni dos cosas. Millones y millones de cosas están sucediendo. Si tienes la inteligencia para existir, tienes la inteligencia para conocer, pero estás un poco distraído. Tú no has aprendido a aprovechar tu inteligencia, así que te está dando un poco de dolor de cabeza. Si te está dando dolor de cabeza, cuando digo dolor de cabeza, no solo el dolor de cabeza del virus, estoy hablando, en términos de ya sabes algo que te da problemas. Eso significa que tienes suficiente inteligencia para darte problemas. Si sabes cómo crear un problema que no existe, dime, crear algo requiere más esfuerzo y necesita más sustancia, o no crear nada, necesita más sustancia. Obviamente crear algo. Crear todas estas falsedades en tu mente requiere mucha inteligencia y esfuerzo. Pero esta es una manera. Si te doy un destornillador para hacer un trabajo simple aquí, te lo metiste en los oídos, pensaste, es una buena manera, funcionará por algún tiempo. Y luego pensaste, eso también lo haces, pero luego un día en tu ojo algo está sucediendo. Bueno, ya sabes, eso es todo lo que te está pasando. Puede sonar tan ridículo, pero así de ridículo es. Eso es todo lo que te estás haciendo a ti mismo. Repetidamente he estado diciendo esto. Si te quitamos la mitad de tu cerebro, no necesitarás ninguna espiritualidad, te sentarás en paz. La boca se puede abrir un poco, pero ¿cuál es el problema? Pero te volverás pacífico. Entonces tu problema no es que no tengas suficiente inteligencia para saber. Tu problema es que no la has aprovechado. Entonces, ¿por qué no puede el Creador aprovecharla también por mí? ¿Qué tal esto? Te dimos un caballo y te dimos dos piernas para montarlo. No, no, ¿por qué no puedes montarlo por mí? ¿Qué es eso? Eso lo puedes hacer si permaneces sin nacer. El Creador se encargará de todo. La Fuente de la Creación se encarga de todo si no estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Se te ha dado un papel que desempeñar. Incluso una pequeña hormiga. Esta hormiga es un problema. Algunas personas están comentando sobre mi ejemplo de hormiga y ser humano porque hay personas que toman los ejemplos literalmente. si digo una hormiga y un elefante. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se relacionan la hormiga y el elefante? No son de la misma especie. ¿De qué habla? No dije que se casaron. ¿Cómo se relacionan la hormiga y el elefante? ¿Cómo se relacionan la hormiga y el elefante? ¿Cómo se relacionan la hormiga y el elefante? Entonces, incluso si tomas la criatura más pequeña, ay, ya sabes, hay criaturas mucho más pequeñas que las hormigas. Hay un virus, por supuesto. Pero normalmente, en un idioma, hormiga significa, porque es algo común en todas partes, tal vez las personas que viven en apartamentos no han visto una hormiga, entonces piensan que estoy hablando de alguna criatura. Pero de lo contrario, quienes han vivido en este planeta, las hormigas están en todas partes. Entonces, una pequeña criatura, y tú, si la analizas, la hormiga también quiere hacer lo suyo, a su propia manera, con el cerebrito que sea que tenga. Quiere hacer lo suyo. Va a alguna parte, bloquea su paso, y fíjate, pasé meses tratando de entender a estas hormigas, y me sorprendió su inteligencia y su sentido de supervivencia. Cómo manejan las cosas es bastante increíble. Y su sentido del tráfico. Toda la gente de Bangalore necesitan un poco de entrenamiento de hormigas. Simplemente van así. Ninguna se choca con la otra. Simplemente van así, ¿de acuerdo? Entonces estaba tan asombrado, pasé tanto tiempo, tú solo pones tu mano ahí. Ella quiere seguir su propio camino. Ella no cambiará su camino y se irá a alguna parte. Hará así, 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 irá y volverá a venir aquí y se irá. Porque quiere hacer lo suyo. Así que está la naturaleza de la vida. Mira, no solo eso. Cada una de las criaturas es una magnanimidad de la creación. Te ha dado una experiencia individual. Solo imagina, si no tuvieras tu sistema neurológico, nada. Lo más probable es que el virus no tenga una experiencia individual porque no tiene ningún sistema neurológico. No lo sabemos, pero lo supongo. Quizás no tenga una experiencia individual, sino una existencia colectiva, probablemente. Pero nosotros tenemos una experiencia individual. Todos venimos del mismo suelo, pero tenemos experiencia individual mientras nos sentamos aquí. Esto no es pequeña cosa. Este es el valor fundamental de nuestra vida, que tenemos una experiencia individual. Cuando tienes una experiencia individual, ¿no es asunto tuyo manejar o aprovechar tu inteligencia para conocer? Tienes la inteligencia necesaria para conocer absolutamente, como dije. Si tienes la inteligencia para existir, tienes la inteligencia para conocer. ¿Por qué la gente te ha dicho que irás al cielo? La estás guardando para usarla en otro lugar. Pero quemamos incluso tu cerebro cuando te llevamos al crematorio. Al menos en los crematorios de Isha, incluso los cerebros se queman. Entonces, si lo estás guardando para llevarlo allí y usarlo, no lo quemaremos aquí. Allí no sabemos si te harán un cerebro o no. Sí. Porque aquí el tuyo no funciona. Es por eso que quieres ir a otro lado. Es hora de que hagas que tu cuerpo, cerebro y energía funcionen aquí al máximo y que los tengas en tus manos y los dirijas de la manera que quieras. Ahora mismo solo se están desparramando por ahí. Tu inteligencia simplemente se desparrama por ahí y causa estragos. A ti mismo y a todos los que te rodean. Sí. Entonces no es que la creación no te haya dado los medios. Los medios están ahí. Debes usarlos. Si no los está usando, lo está usando contra ti mismo. Confinamiento, confinamiento, confinamiento y te estás pinchando ahora mismo. Si realmente te fijas, el confinamiento es la mejor cosa que te ha pasado en tu vida si me preguntas. Porque seis, ocho semanas. ¿Cuándo tuvo alguien unas vacaciones así? Oh, no puedo ir a ninguna parte. Ese no es el punto. Tienes tiempo. ¿Cuántas cosas podrías hacer? ¿Cuántas cosas podrías hacer contigo mismo y con lo que hay a tu alrededor? Las personas que te rodean hoy estaba hablando con algunos policías. Ya sabes, es una especie de conversación. Decían, incluso en Chennai, el número de... ¿Qué es esto? Casos de violencia doméstica está aumentando. ¿Por qué no saben cómo ser? Se están pegando unos con otros. Totalmente sin sentido. Estas son las personas a las que llamas tu familia. ¿Ah? Todo lo mejor. Si así es como manejas a tu familia, todo lo mejor para ti. Tus seres queridos son... Es por eso que están... Tus seres queridos los estás haciendo pedazos y estos son tus seres queridos. Entonces, quizás el mosquito también sea de tu familia. Debes ser. Por eso te la pasas abofeteándolos. Es hora de que aprendas a lidiar contigo mismo. Tienes 15, 16 días. Mucho tiempo. Por favor, al menos si no conoces nada más. Al menos haz ingeniería interior en línea. Al menos aprende a manejar tu pensamiento y emoción. Si no aprendes a manejar tu energía, lo que puede tomar un poco más. Al menos tu pensamiento y emoción de la forma que los quieres. Si no haces esto, ¿cómo esperas que tu vida valga la pena en algún sentido? Tu único sentido de valor es... Tienes... la medalla de oro que te voy a dar hoy. Tu medalla de oro es... 500 gramos, un poco más pesada que la de otra persona. Tienes 500 gramos más de oro que la persona a tu lado. Y te sientes genial. Esta es toda la perversión que se ha cultivado desafortunadamente. Es hora de que aprendas a manejar tu inteligencia. Y todo el mundo tiene suficiente inteligencia para saber cómo vivir. Sí. Tienes 500 gramos más de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes 500 gramos más de oro.